¿Como se agarran así? ¿Ya como? ¿Como se agarran así? ¡Oye, mira! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ahora venga, acaso el chongo! Aquí es la fiesta señor ¡Puta! 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 ¿Qué pasa? ¡Puta! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué ellas pueden entrar y nosotros no? ¡Puta! ¡Puta! ¡Que ahora! ¡Pete de ni cuenta! A ver esta vieja... Ta vieja ta muka ¡Ontú, Michael! ¡Cuántos acá! ¡Aca hay 80! ¡Es 80 por una persona señor! ¿Qué? Puta, ¿hay que ser germa para entrar ahora? ¡Efectivamente! Esto esta bien huevo! Un nota rojo en Chelsea Procede ya And now it's time for a break. And now it's time for a break.